Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y le doy la bienvenida a todos ustedes que nos siguen desde hace más de cuatro años en esto que hacemos. El día de hoy estamos en diálogo con expertos y tenemos un invitado muy especial. Una persona que conoce mucho de calidad, calidad total, que ha contribuido con muchas organizaciones y que además tiene una sorpresa para ustedes. Así es que pues quédense hasta el final de nuestra entrevista el día de hoy. El día de hoy. Me da muchísimo gusto poder presentarles a ustedes a Juan Mauro Cárdenas Madero. Juan Mauro Cárdenas Madero es profesional de calidad y mejora continua con más de 30 años de experiencia elaborando como ingeniero, supervisor, gerente y llegó hasta puestos director de calidad en varias empresas en los sectores tanto comercial, militar, médico, aeroespacial y automotriz. Él tiene experiencia trabajando en procesos de fabricación, ensamble, remanufactura, reparación de productos electrónicos, plásticos y metalmecánicos. Es decir, pues si uno habla de 30 años, pues estamos hablando de todo, toda esta transición que se ha dado en México de los noventas, en donde si tú decías cinco S, pues nadie sabía que era. Si decías este diagrama de pescado, tampoco. Si decías PDCA, menos. Entonces, pues es interesante poder entrevistar a alguien que ha vivido estos 30 años de una transición también en México y cómo la ha vivido él, evidentemente aplicándole en organizaciones. También fue profesor del ITH del Instituto Tecnológico de Hermosillo y el CONALEP Industrial de Hermosillo, donde actualmente está enfocado en actividades también de consultoría. Él es consultor ahora. Es ingeniero electromecánico con la estrella en administración y ha comenzado desde hace un par de meses un posgrado de doctorado en educación. O sea, un aprendiz de la vida, ¿no? De toda la vida. Crecer y aprender. Y ha estado presente en el desarrollo y participación de diversos proyectos de productividad, calidad y mejora continua para marcas como pudieran ser Sony, elevadores Otis, corporativo United Technologies Corporation, UTC, cerraduras Schlage, Goodrich Aerospace, entre muchas otras. Y también es autor del libro Procal y una traducción al español de un libro que se llama Toyota Manual, TPS. Y su libro Procal, pues como él lo escribe, en una aportación también a la sociedad, a sus clientes, a sus alumnos, incluye conceptos de productividad y calidad que se usan en administración de empresas de cualquier diferente tipo. Y aborda, pues en el estilo narrativo de su libro, coloquialmente casos y sugerencias muy específicas. Entonces, pues me da mucho gusto poder platicar con alguien, digo yo así, yo también, yo creo que estamos de la misma rodada, tocando el piso 6, yo creo. Por ahí andamos. Todavía estamos en el piso 5, pero ya próximamente en el piso 6. Y entonces, bueno, pues agradecer en primer lugar a Mauro que haya tenido la bondad de aceptar esta invitación para estar aquí con ustedes y compartir en este tiempo su experiencia y su conocimiento, ¿no? Que es muy válida y que conozcan que existen mexicanos que hacen, que saben, que dicen, que comparten. Y que es el caso de hoy con diálogo con expertos, el día de hoy con Mauro Cárdenas. Pues Mauro, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para ver qué puedo ayudar a la comunidad. Bueno, seguramente que sí. Acabo de hacer eso. Ah, no, no te preocupes. Siempre preguntamos algo muy básico, ¿no? Es decir, ¿quién eres? ¿Quién es Mauro Cárdenas? Muy bien. Bueno, pues como mencionaba, soy profesionista de ingeniero más que otra cosa. Me ha gustado desde la secundaria desbaratar cosas, aunque no puedo armarlos después. Y eso es lo que más me define, ingeniero electromecánico. Comencé yo a programar computadoras cuando estaban tarjetas todavía para programar y de ahí para adelante, ¿verdad? Y como mencionas ahorita, una de mis experiencias más fuertes fue precisamente en 1991, cuando nos enseñaron unos expertos japoneses a el kaizen, ¿verdad? Y cómo mejorar los procesos, que en ese momento nosotros creíamos que éramos una empresa muy buena. Teníamos ingenieros de alta capacidad, técnicamente súper guau. Pero llegan estas personas y nos dicen, no, mira, es que hacer esto y esto, y transformaron la planta totalmente. Que dijimos, oye, qué bárbaro, es como que no habíamos visto eso tan obvio y tan elemental. Y mejoramos los procesos, pues enormemente, ¿no? Súper, súper bien. Entonces, eso precisamente me marcó mucho a mí. Y fue que la decisión de empezar a estudiar la maestría y esto, lo otro, leer más, porque vimos que el concepto de cómo administrar una empresa no es sólo el conocimiento técnico, sino todo el proceso, el manejo de la gente, el involucramiento de la gente, que eso nos transformó totalmente la empresa. O sea, fue algo súper espectacular. Y eso es lo que he ido desarrollando. A partir de entonces, aparte de ingeniería electrónica, que me metí mucho a lo que es calidad y productividad, aprender a leer. Y por ahí participé ya en varias empresas más, que hasta eso tuve mucha suerte yo. Porque entre las empresas que he estado me han dado mucha oportunidad de cursos. Entonces, fui creciendo y aumentando mi conocimiento y experiencia hasta que ya dije, bueno, pues ahora precisamente voy a, en vez de leer, voy a escribir un libro, ¿verdad? Pero eso ya fue tiempo después de haber acumulado toda esa experiencia y conocimiento, ¿verdad? Y pues aquí estamos precisamente ahorita, este, radicando en Mexicali. Yo ya estoy en los sesentas, ya, de hecho ya estoy pensionado, aunque parezco de 30, ¿verdad? Dice mi esposa, pero una vez fuimos al Costco y al entrar, pues en la pandemia dice, es que nomás puede entrar una persona. Ah, pero tú vienes cuidando a tu mamá, pásenle, ¿no? Pues casi obfetea al muchacho la entrada a mi esposa, ¿no? Porque ella tiene más ganas que yo. Y dice, ay, pensé que era su hijo. No, pues sí, ya casi lo cachetean ahí al pobre muchacho. Pero este, y aquí estamos precisamente, ¿verdad? Para ayudar a lo que pueda con gusto. Ay, mira, yo también estoy en el piso 5, ¿no? Ya tú ya eres del piso 6. Bueno, pues está bien, está bien. Felicidades. Oye, entonces, pues, ¿cómo en tu visión, con toda esta experiencia que tienes, podríamos decir, ¿cómo clasificas las empresas en la visión de Mauro, de Mauro Cárdenas? En función de productividad o calidad o como tú quieras. Exactamente. Pues si vemos la teoría de Six Sigma, los cursos, clases, libros, etcétera, te dicen muchas veces, estás en nivel 3, en nivel 4, quieres llegar a nivel 6, ¿verdad? Six Sigma. Esa es una manera de catalogarlos. Aunque precisamente tuve un cliente en una empresa de que trabajé que le da un servicio a los servidores de esa empresa y me dice, Six Sigma, me dice, Mauro, es ridículo, eso es para niños. Dice, mis servidores le dan el servicio a Yahoo, por ejemplo. Dice, si un servidor de los nuestros se cae, nos cuesta un millón de dólares el minuto. No podemos fallar. Dice, nivel Six Sigma, no me sirve. Como 10 Sigma de ahí para arriba, todavía te la creo, dice. No sea ridículo, dice, Six Sigma es muy pobre, es muy bajo. Dice, no podemos fallar, punto. Dice, me corren y me ponen la demanda de miedo. Dice, no, cero defectos, punto. Nada más, 20 Sigma si quieres. Y también hay empresas que usan nivel como las Olimpiadas, ¿verdad? De bronce, plata y oro, ¿verdad? Esas también se usan en varios lugares. Lo he usado yo también eso. Por ahí yo dije, bueno, al combinar productividad y calidad, que a veces le llamo calictividad, para diferenciarlo, productividad es hacer más cosas con los mismos recursos. Calictividad sería hacer mejores cosas con los mismos recursos, ¿verdad? No se vale que, ah, pues dame un millón de dólares y hago las cosas bien o no. Con lo que tienes. Ese es el chiste, ¿verdad? Entonces, en esa conjunción de productividad-calidad, yo lo llamo en cinco niveles. Nivel uno es productividad sin calidad. Productividad nivel dos sería productividad contra calidad. Ya estamos peleando, pero al menos ya nos hablamos. Nivel tres sería productividad con calidad. Ya estamos conjugados, ya estamos alineados. Después sería nivel cuatro, sería calidad en la productividad. O sea, hacer las cosas bien te ayudan a hacer más rápido las cosas. Y por fin, nivel cinco, cuando ya estamos integrados totalmente, sería la excelencia en la empresa. Cuando ya tenemos ciertamente el objetivo y la visión combinada de hacer las dos cosas juntas siempre. No es que a veces sí, a veces no, 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 no. Se hacen las cosas bien siempre. O sea, yo en calidad me han dicho, oye, pero es que no te interesan las ventas. Pues claro que sí, si no vendemos, ¿qué me apaguen el sueldo, verdad? O sea, sí me tiene que importar. Pero si vendemos algo malo y luego hay que pagar multas y los trabajos, pues se va la ganancia, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel cinco lo que hay que lograr, ¿verdad? Conjuntar que toda la empresa, desde el nivel operador, el chofer, el jardinero, todos tengamos la visión de calidad y productividad en todo lo que hagamos. Ese sería el nivel cinco, lo óptimo. Y seguramente muchos están inquietos, ¿no? Y dirían, bueno, ¿y qué herramientas o qué se necesita para que una empresa pueda entrar en este nivel cinco, que tú llamas excelencia en la organización? Sí, sí. Muy importante, para lograr una excelencia, lo primero es creer y creer. Porque precisamente el punto es, si, digo, en mi caso, que desde el 91 nos enseñaron los japoneses y lo vimos y lo palpamos, yo sé que sí se puede llegar a la perfección. O sea, no hay duda, yo lo vi. Pero hay gente que no lo creen, y me han dicho, de hecho, no, es que eso no se puede. ¿Cómo que no se puede si yo lo he hecho varias veces? Entonces, creer y querer es el primer paso. Si no, estamos mal. Porque no es gratis. Te va a costar esfuerzo. En ese caso, en el 91, trabajamos sin dormir como un mes, prácticamente sin dormir, sábados y domingos. Porque, oye, eso está mal, pues sí, pues arréglalo. Oye, que eso está mal. Pues sí, está mal, pues arréglalo. O sea, no se verá decir, pues está mal que alguien venga. No, no, pues tú eres el ingeniero, me decían, ¿verdad? Pues arréglalo. Entonces, tienes que querer para trabajarla hasta morir. Entonces, ¿y qué tanto es el nivel? Me acuerdo precisamente los japonesitos nos dijeron, la perfección es lo único que te debe importar, interesar y tener en la cabeza. Si no, estás fuera. Así nos dijeron, simple y simple, no quieres ser perfecto. Digo, no como persona, sino como organización. No me sirves, vete a la calle. O sea, punto. Tienes que querer. Y en base a eso, vas a trabajar. Entonces, empezamos a trabajar dándole bien duro. Digo, trabajamos sin dormir prácticamente un mes, pero logramos cambiar toda la planta. Y por supuesto, no solo yo ingeniero, sino participando el operador, el inspector, el ingeniero, todos. El gerente, o sea, hacíamos los equipos, ¿verdad? De trabajo como círculos de calidad. Vamos todos a... Y era un requisito, ¿verdad? El japoneso, no, no. Tiene que venir alguien de contabilidad, alguien de recursos humanos. No se trata nada más de producción, no se trata nada más de calidad. Todos en la empresa, quiere decir, todos. Oye, que están ocupados en la nómina. Pues que la hagan la nómina en la noche. Dice, ¿quieren mejorar o no? O sea, está bien fácil. ¿Quieres o no quieres? Si sí quieres, le vas a encontrar el modo. Y entonces ya empezamos a hacer eso. Y precisamente, como se mencionó, el círculo de ONU o lo que sea, eso me lo enseñaron, ¿verdad? Yo le llamo el OYES. Le llamo el Open Your Eyes en sí, ¿verdad? O sea, nos llevan a enseñar, mira, párate aquí. Me dicen, Mauro, ¿qué ves aquí? No, pues esto y eso. No, no. ¿Qué es lo que ves? No, pues que sí, ya sí. No. ¿Qué es lo que estás viendo? Ya al final ya me cacheteaban, ¿verdad? Decían, no, mira, Mauro, abre los ojos, mira. Lo que estás viendo es este desperdicio, este desperdicio. O sea, mucho movimiento, mucho inventario, mucho transporte, muchos defectos. ¿Ya lo hice? Ah, pues sí. Ah, ahora arreglalo. Dice, ¿ya te ayudé? Y ya te dije que lo que está mal. Ahora arreglalo. Y te detienes toda la noche. Digo, y suena, y claro, hace 1991, no estamos en la época como ahorita que no puedes decirle algo a la persona porque se ofende. Era, arreglalo. Y si no puedes, estás corrido. O sea, renuncia porque te voy a correr. O sea, arreglalo. Digo, y la motivación era, uno, nosotros motivados a que, oye, vamos a tener de maestros a fulano, sotano y mengano. O sea, los mejores del mundo. O sea, y gratis, pues malamente lo vamos a desaprovechar. O sea, queremos estar ahí. Y segundo, viendo dos, tres ejemplos y, oye, si estos cuates sí saben. O sea, vamos a mejorar mucho. ¿Nos va a costar? Sí. Pero dentro de un poquito de tiempo, se nos acababan los cuates, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar muy duro y logramos convertir totalmente la empresa. O sea, cero defectos, sin duda. Alta productividad. A las métricas que yo tenía, porque usaba yo muchas de las métricas, llegamos al 400% de eficiencia. Y dices, oye, ¿cómo lo hiciste? No, pues es que tu medición estaba mal. Antes tenías 20%. ¿Tú creías que estabas en 85, 90? No. No, estabas en 15, 20% de eficiencia. Llegaste ahorita al 80. Por eso dices que es 400. Pues si no sabes sumar, pues menos sabes multiplicar, ¿verdad? Te dicen, no estás en 400%. Nos enseñaron. Ahorita estás como en un 80. Antes estabas en 15, 20. Y bueno. Y así, eso fue muy importante. Y, por supuesto, la alta gerencia viene involucrada. O sea, la gerencia hay miedos en el piso. Y claro, no es su trabajo estar ahí todo el día. El gerente tiene otras chambas también, atender clientes, visitas. Pero sí, se da sus vueltas, podemos platicar, los operadores también trabajar con nosotros, etc. Pero, o sea, muy fuerte. Y eso, pues, es la segunda herramienta que yo llamaría. Primero, querer y saber. Querer, poder. Y el trabajo en equipo. La unión. O sea, tenemos una unión muy fuerte. Y eso es fundamental para lograr mejorar una empresa. Entonces, bueno, el rol de la gerencia es importante, como tú mencionas. Podríamos pensar que las organizaciones tienen que tener políticas, metas de calidad, metas de productividad, objetivos, para que todo el mundo esté orientado al cliente. Es que ahorita todo el mundo dice orientación al cliente, pero, pues, habrá que ver si es cierto, ¿no? ¿Qué debe analizar esta organización? Sí. Este, primero, precisamente eso, tener la visión clara. Como nosotros en este caso, vamos a tener, este, perfección. O en el caso, cuando estuve en la fábrica de televisiones, pues el presidente nos dijo claramente y nosotros vamos a empezar a hacer six-sima, ¿qué tú y qué yo? Vamos a hacer six-sima, ¿eh? Porque estamos mal, tenemos problemas. Necesitamos llegar a 99.99. O sea, esa es la visión. Y en ese caso, por ejemplo, ahí con las televisiones Sony, el presidente nos dijo, ¿y saben qué? Pues que yo soy empleado también, ¿eh? Aunque sea el presidente. El jefe, el CEO, me habló y me dijo, ¿tienes problemas? Arréglalos. Dice, si no, a mí también me van a correr. Entonces dice, viene la dirección, toda la cadena del CEO, vamos a hacer six-sima y vamos a tener procesos bien establecidos. Y esa es la meta. Entonces, eso es bien importante. Segundo, entonces hay que meter la gente, ¿verdad? Adecuada. Es decir, cuando contratas gente, pues tiene un cierto conocimiento o experiencia. pero yo jefe, yo presidente o yo dueño, tengo que transmitirte cuál es el plan, ¿verdad? Cuál es la idea y que tú te cases con ella, con esa idea. Oye, vamos a hacer six-sima, oye, vamos a ser perfectos, vamos a buscar mejorar. Si no, pues no me sirves. Sorry, ¿verdad? Y no se trata de correr a gente, sino simplemente decir, oye, mira, queremos hacer esto. estás en el barco, sí o no, ¿verdad? Si no, pues muchas gracias, necesitamos que alguien que sí quiera. Este, en una empresa que trabaja ahí, el jefe, el vicepresidente que tenemos ahí, nos decía, es que no vas a correr tú a ninguna gente, nadie, ni operador, ni gerente. Simplemente le va a decir, mira, este es el acuerdo que queremos llegar. Si no puedes, si no quieres, pues definitivamente me duele en el corazón, pero no podemos trabajar juntos. Y no, es tu elección, no es la mía, ni yo no te corro. Tú no quieres estar aquí. Entonces, es bien importante tener la gente correcta en el barco, ¿verdad? O en el, como dice el libro aquel de From Good to Great, dice, en el camión, las gentes adecuadas, o en el barco, lo decimos en México, ¿verdad? Subir al barco a las personas que sí quieran trabajar. Y si no saben, ah, les podemos ayudar, eso es fácil. Hay que, y precisamente yo trabajé muchas, de muchas empresas, en área de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, si, si yo ingeniero sé hacer cosas, pues tengo que enseñarle a los demás. Y al mismo tiempo ver que si hay un operador que sabe hacer algo, pues ayudar a que él enseñe a los demás, etcétera. Entonces, el conocimiento, creo yo, cruzado, es bien importante. Y de hecho, pues precisamente, en la época aquella de 1991, cuando empecé a ver eso, los japoneses nos dijeron, obviamente, oye, mira, aquí hay un problema, tienes operador especialista aquí, aquí, y aquí, eso no sirve, todos tienen que saber de todo. No, pues que no se puede. Pues, se tiene que poder, ¿cómo que no? Pregúntenles. Es más, y el truco fácil en ese caso fue, el que se certifiquen cada cosa, darle un 10% de incremento salarial, a ver si quieren. Pues, claro que quisieron, ¿verdad? Pues, ya es ganar, ganar. O sea, yo voy a preocupar por conocer más, y tener capacidad para ayudar a la empresa, y la empresa se beneficia y yo también. Entonces, ganar y ganar no es dar dinero, no regalar, es justo, y es adecuado. Y, y nos convencieron, me voy a decir, si te falta bien, porque se enfermó, porque se enfermó su hijo, su mamá, porque se murió, porque se fue a vivir a otro lugar, ¿qué vas a hacer? Pues, ya tienes 10 gentes que saben hacer lo mismo, perfectamente. O sea, ni te preocupes, ya, no pasa nada. Entonces, eso fue, fue algo muy, muy importante. Entonces, la gente, después de la visión, es bien importante, en que todos sepan, cómo contribuyen, ¿verdad? Que, que sea clara, la visión y las mediciones, para decir, esta línea tiene esta, en, viví en Hermosillo un tiempo también, cambiando ahí un poquito, y conocí CEMEX, que se llama Cementos del Yaqui, ahí en, en Hermosillo, me impresionó mucho, esa empresa también es muy buena, excelente. Y lo que vi ahí, precisamente, los operadores, todos son multi hábil, todos saben qué hacer, y no necesitan, ni supervisor, ni ingeniero, ni gerente, ni gerente. Yo platiqué mucho con, con varios, porque fui varias veces, varias visitas, llevé grupos, cuando estaba en Hermosillo, que fui maestro, llevé grupos ahí, de visita industrial, y entonces yo, de metiche, me iba a hablar con la gente, entender qué pasaba, qué hacían, y me decían, orgullosamente, decían, es que nosotros, no necesitamos ni un servicio, pero ellos me dijeron, ¿para qué? Y si aquí todos sabemos, plomería, electricidad, electrónica, entre los 20 que estamos aquí, sabemos de todo, podemos hacer todo, en la empresa. Si de veras, necesitamos algo, oye, se incendió la máquina, necesitamos una máquina nueva, hace chamba del gerente, mientras, no pasa nada, y funciona muy bien esa empresa, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente importante, que todos ellos saben, qué hacen, cómo participan, y tienen la libertad, y responsabilidad, de ejecución, ¿verdad? Pues así es. Es importante, es mucho la parte de, de multi habilidades, y no tener tantas jerarquías, ¿verdad? Así es. Son empresas más planas. Son empresas más planas, es correcto. Ahora, ¿qué pasa, en tu experiencia, cuando no todos entienden, del concepto de calidad, y entonces, se tiene un impacto, en costo? Sí. ¿Cómo impacta, en los costos, el hecho de que no todos, estén alineados, pues, en los conceptos de calidad? Pues precisamente, este, calidad quiere decir, que yo hago las cosas bien, sea lo que sea, si soy chofer, si soy jardinero, si soy ingeniero, si soy comprador, si soy atención al cliente, hago las cosas bien. Y eso participa, la empresa, en sus, en sus ganas, en su proceso. Cada proceso, que tiene una pequeña falla, pues pone el 99%, ese 1% de errorcito, si multiplicas por 20 departamentos, pues ya tienes un caos, ¿verdad? Y cada cosa que se hace mal, se tiene que volver a hacer, hay tiempo perdido, materiales perdidos, clientes perdidos. Entonces, el no, el no tener esa idea, de que todos, estamos en el mismo barco, es bien, problemático. En, en mi experiencia, ¿verdad? Me ha tocado ver, eh, gente que, calidad contra producción, ¿verdad? Están peleados, porque es que tú, no quieres que yo envíe, ¿sí? Pero es que yo no creo que envíes mal. Y ahí están peleados. Y luego sale un problema, y los dos se voltean, y se pelean contra ingeniería, ¿verdad? Dicen, no, pues es que el ingeniero no sabe nada. Y ya el ingeniero reacciona, y dice, no, no, si la bronca es de compras. Y ya todos se pelean ahora contra compras, ya están unos contra otros, ¿verdad? Hasta que llegan, y le echan la culpa al gerente de la planta, ¿verdad? Pero como el gerente es el que manda, pues se los pone a todos cuadrados. Entonces, eso, eso, es una problemática, muy fuerte. O sea, cuando no todos tenemos el objetivo de excelencia, o sea, calidad de productividad, eso ocasiona un costo, y cada uno son como los gastos hormiga en la casa, ¿verdad? Poquito a poquito, cada quien, se hace un desastre. Ya la combinación, la interacción, como dicen, la interacción de todos los procesos, el que falló algo aquí, repercute acá. Y estos dos en el otro, ¿verdad? Hasta que al final el cliente falla, y te pone una multa de X, ¿verdad? En una empresa que trabajé, que no voy a decir nombres, por ejemplo, me tocó una vez que el CEO del cliente vino aquí a Mexicali, y mandó la invitación, y dije, ay, ¿a mí qué me invitan? Si ni lo conozco, ¿verdad? Mandó invitación a todos, y dice, es que ahí nos vamos a ver, quiero hablar con todos ustedes, incluyendo el CEO de nuestra empresa. Ah, y ya, le perdí a galletas, me van a tocar, galletas y café. Pues no, venía el señor muy enojado, porque tenía un problema muy fuerte, y en presencia de todos, ¿verdad? Sacó un, el contrato, dice, aquí está el contrato este y este, acá dice, que si falta eso, me debes un millón de dólares. Dice, me los tienes que pagar, ahorita, hoy. Si no, mira, aquí en la siguiente cláusula dice que mañana, son dos millones de dólares. Y si no, la próxima semana son veinte. ¿Cómo la ves? Pues todo mundo espantado, ¿verdad? Y dice, y aquí está el contrato original. Véanlo si quieren, pero ustedes tienen copia, ya les di copia, ahí salen a su mesa. Me deben un millón de dólares, ahorita. Mañana son dos, el lunes son veinte. No, pues qué susto. ¿Y qué pasó? O sea, al análisis del problema, le pongo a echar la culpa a todos, pero realmente fue cada quien puso su granito de arena, para producir un problema que impacta al cliente. Y al final él dice, pues, pues me lo pagas. Bien fácil, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. A todos tenemos que tratar bien en la combinación productividad y calidad. De otra manera, va a haber costos fuertes, muy fuertes, que repercuten en la empresa. En esta, en esta sencillez que tú tienes para explicar las cosas, sin grandes teorías ni nada, pues es toda la cultura de mejora y de calidad. La verdad, este, hace muchos años, digo, hace mucho tiempo, que no escucho así, explicar, decir, pues sí, es que no es tan complicado, pues. Nomás hay que, nomás hay que alinear a la gente. Y ya después, ya veo que hay algunas preguntas, y por ahí después entraremos a ellas. A veces esto de calidad, pareciera que solo es para las grandotas, ¿no? O cómo, o decir, esto del pensamiento de calidad total, productividad, o, o, o calictividad, o productivical, o, ¿cómo le dijiste? ¿Se puede aplicar en la misma empresa? Calictividad. Calictividad. ¿Sólo se puede aplicar en empresas grandotas? ¿O quién más lo puede aplicar? No, es muy común verlo en corporativos grandes, ¿verdad? Porque, pues tienes el recurso para hacerlo, tienes tu universidad, muchas empresas tienen su universidad de tal, ¿verdad? para dar ese tipo de cursos, y es más fácil verlo ahí. Pero realmente aplica a cualquier empresa. Yo, en mi, en mi caso, ¿verdad? Que doy asesorías y consultorías, me ha tocado darle empresas chicas, muy chicas. Hace poquito, conozco un señor que trabajó conmigo hace 20 años, y, este, invirtió en una taquería, en una birrería, hizo un restaurancito birria, birria tipo, se llama birrería Culiacán. Y, pues estaba viviendo más o menos. Entonces me habló y dice, ¿crees que aplique eso aquí? Pues, por supuesto, le digo. Vamos, y ya fui, me invitó, por supuesto, a una birria, y fui a observar. y ya le hice un resumen, mira, así nomás de sentarme aquí media hora, mientras estaba comiendo, vi esto, 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 y esto, y esto. ¿Se puede mejorar? Ah, pues sí, ¿verdad? y él entendió, porque pues él es ingeniero de manufactura, él fue gerente de producción de una empresa, y pues sí sabía, nada más que como él estaba siendo parte del problema, pues no lo veía, ¿verdad? Entonces por eso a veces necesitas, como cuando vas al doctor, y dice, oye, me duele la panza, bueno, pues porque el doctor te empieza a preguntar y a dónde diagnosticar, hasta que llega una causa y te checa, ¿verdad? Entonces es lo que hizo mi amigo, me invitó, y ya le dije, mira, tenemos estos 10, 15 problemas, hay que hacer estos, sí, dice, yo me encargo, ya sé qué hacer, pero qué bueno que me dijiste, y ya empezó, empezó, y uno de sus problemas principales fue porque tuvo la ocupación, la concurrencia de hacer, de invertirle en la bebida, cuando empezó el COVID, hace dos años, y tú dices que nadie viene, pues ni vendrán, ¿verdad? le digo, entonces, ¿qué hay que hacer? le digo, ya empecé, le digo, mira, vamos a hacer el uso de Facebook, usa la tecnología, y hace publicaciones y publicidad, y empezó, y le digo, te va a salir barato, le digo, nada, no crees que es un millón de dólares, es 30 pesos en tu radio de 10 kilómetros, 5 kilómetros, nada más, y empezó, y no, dice, ya, ya me está yendo bien, ya mejoró, excelente, de hecho, se amplió muy bien, está yendo bastante bien, y este, entonces, es una birrería familiar, o sea, el papá, la mamá, el hijo, la hija, la comadre, la vecina, como ocho agentes, hace tiempo, hace ya bastante tiempo, también una empresa, una imprenta familiar, también el papá, la mamá, y todos, sus hijos, me habló, el señor, el papá, dice, mira, mauro, me dice, trabajo de sol a sol, día y noche, hasta el sábado y domingo, todos los días, y apenas lleno para los gastos, ¿qué onda? dice, ¿puedes ayudarme? así como, ah, bien, empecé a ver y ver y ver, yo le digo, el ISO 9000 aplica perfecto, le digo, ya le expliqué de qué se trataba, en términos normales, ¿verdad? de gente que no sabe, le digo, mira, llega un cliente, cuando no estás tú, el requisito del cliente, lo toma tu esposa, que no sabe ni jota de qué es una, una impresión de color, etcétera, entonces apunta, quiere que escriba un letrero de color azul, pero no le pregunto, ¿qué tono de azul? ¿qué font? ¿qué tamaño? no, quiere que diga esto, que diga, ¿qué dicen consultores? pues sí, pero, y, entonces ya llega el papá, y dice, oye, le preguntaste qué color es el gris, y qué tamaño la letra, pues no, no le pregunté, entonces eso yo lo estaba observando, duré como una semana, yendo todos los días, y le encontré, mira, tienes esas 20 observaciones, hay que, hacer una instrucción de trabajo, un formato que diga, ¿qué le tienes que pedir a un cliente? tú sí sabes, ella no lo sabe, no es su culpa, ella quiso ayudar, pero pues no sabe, entonces transfiere la tecnología, ¿cómo? un formato, pregúntale colores, tamaños, tal, 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 como dos hojas, para mí o carta, y ya, ya se mejoró mucho, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, tenía, dice, oye, es que mi hijo, este, está haciendo esto, pero tarda mucho, bueno, pues vamos, ¿por qué? No, pues que se pone a secar, y agar un, un abaniquito de, de aire, un librito, un cuaderno, y lo está secando así, no, pues con razón, le digo, pues ahí se va a tardar tres horas, ¿verdad? Le vamos a poner un ventilador eléctrico, y un calentón, de, pues como las, de resistencia para el invierno, ¿verdad? Y va a circular aire caliente, y lo seca en 10, 15 minutos, no media hora. Ah, pues sí, ¿verdad? Y ya, empezamos a hacer cambios, ¿verdad? Tecnológicos, etcétera. Y la persona, eso fue hace 20 años, me acuerdo, fue al principio de cuando empecé, y el señor está todavía trabajando, y ya se amplió, o sea, le ha ido bien, y sigue ahí con su familia, ¿verdad? Pero ya dice, ya no, ya, ya gana dinero para descansar sábados y domingos. Entonces, aplica perfectamente a una empresa chica, familia de 5, 10 gentes, igualito, Six Sigma, ISO 9000, Lean Manufacturing, pero, la diferencia es que esa persona, pues no te entiende si le hablas así, con ese lenguaje. Pero hay muchas empresas que me ha tocado, empezamos a platicar, y van varios términos japoneses, ¿verdad? El, Hei Junka, el quién sabe de qué, el Pocayoke, y las personas se quedan, pues de a cuatro, dicen, quién sabe qué será eso. Pero si le hablas en español, pues se entiende, es claro, ¿verdad? Yo fui a Japón, y lo único que aprendí fue, Ichi Biru Kudasai, ¿verdad? Una cerveza, por favor. Todo lo que aprendí, porque lo demás, pues lo usas en español, estás en México. Si yo viviera japonés, pues tengo que aprender japonés, obviamente. Si viviera en Francia, pues tengo que aprender francés. Entonces, esa es una pequeña debilidad, que algunas veces veo en cursos, o consultorías que empezamos a dar el lenguaje japonés, conceptos raros, y una empresa chica, pues no entiende, obviamente la persona entiende, si a duras penas sobrevive, pues menos va a tener tiempo para aprender cosas así, ¿verdad? Entonces es importante aplicarlo a una empresa chica, a su contexto, ¿verdad? De que es una empresa que está batallando mucho, y por ejemplo, algo chistoso, precisamente con la persona esta de la imprenta, porque fue algo, le sacamos cuentas y todo, gastos, costos y todo, y me dice, ah, este de aquí, son para mis hijos menores, yo sé que estamos perdiendo, no importa, quiero que no estén en el barrio, que estén ahí, porque era un barrio ese medio bajo, aquí en Mexicali, dice, ese negocio es para que ellos estén aquí dentro, y no fuera en la calle, conociendo niños vagos ahí que, pues no, dice, eso no importa, esa recámara, no importa que tengan pérdidas, en las otras no, pero es la que yo trabajo, y está, en esa sí, dice, que se entretengan los niños, ah, bueno, ese es otro enfoque, ¿verdad? Se cumplía su visión, de tener los hijos chicos, y ocupados, cuando no tienen nada que hacer, entonces, eso es importante, la empresa chica, sí, aplica igualito. No, y creo que ahí, estás tocando un punto muy importante, seas un consultor externo, o seas un consultor interno, o un asesor interno dentro de la organización, él no trae recetas de cocina, sino realmente entender, lo que está pasando, ¿verdad? Creo que los ejemplos que has puesto es, decir, bueno, pues sí, o sea, existen muchas metodologías, y muchos enfoques, y muchas técnicas, pero lo importante es que es lo que necesita, en este caso, el cliente, ¿no? El empresario, el emprendedor, el cliente, y en base a eso, pues darle una buena mentoría, yo creo que es el rol de un, de un externo, por supuesto, que no siempre es así, pero definitivamente, cómo hacer crecer esa, esa fortaleza interna, que pudieras después depositar en alguien, que cuando ya no esté el consultor, ¿verdad? Pero, es, ¿cómo lo logras? ¿Cómo, cómo logras transmitir eso, para que poco a poquito, tú igual sigues ahí adentro con el empresario, pero ya en temas diferentes, pero que las cosas, las vaya tomando alguien de dentro, ¿no? En una empresa más pequeña, pudiera a veces ser, que no, no, no es fácil, pues conseguir alguien de la calidad de un consultor, para que sea el interno. Así es. ¿Cómo les ayudas ahí? Sí, en, de hecho hace poquito, estuve dando una consultoría en mi empresa aquí, y noté eso, o sea, el dueño, empresa también medianita, ya 20, 30 gentes, pues, él está preocupado por vender, por ganar, porque tiene que pagar sueldos, ¿verdad? Cada semana, tiene que pagar impuestos, tiene que comprar materia prima, entonces no tiene tiempo para ver el ISO 9000 requisitos, entonces lo que hice yo, bueno, le dije, bueno, mira, ¿por qué te, por qué te debe interesar? Hice un escrito, de como, tres, cuatro, cinco hojas, donde dije, mira, en este mes que he estado aquí, he visto esto, y esto y esos problemas, este, gente que le pone muchas ganas, pero no hace nada más que retrabajar y trabajar todo el día, y pues tú estás pagando, por que hagan un trabajo, y ellos sí le ponen ganas, pero no sale nada, porque hay un problema del setup de la máquina, mira, compraste este material, pero no pediste los requisitos, no entendiste bien, o sea, tú lo mal no compraste, porque ya urgía, llegó y no sirvió nada, y qué crees, ya gastaste esos 5000 dólares, entonces, hoy hiciste una junta así y así, pero nadie apuntó nada, ni en el pizarro ni nada, y a todo el mundo se lo olvidó, porque hicieron eso, y mira, y ya se los olvidó, entonces le dije, mira, todos esos problemas que te están costando dinero a ti, son bien obvios, pero tú no los ves, porque estás inmerso precisamente en esa, buena línea, ¿verdad? Pero mira, sumas ese, estás perdiendo tiempo, dinero, quejas de cliente, que te impactan a tu dinero, entonces, te debe interesar, y obviamente, no tienes que hacerlo tú, en este caso, esa es la asesoría, yo les he usado el procedimiento, y les fui enseñando, al otro nivel, al ingeniero, al supervisor, al ingeniero, para que ellos sepan, qué es lo que está sucediendo, y cómo pueden mejorar, ¿por qué? Porque, en este caso, el dueño, pues no tiene tiempo para hacer, cuando se mejore el proceso, ya va a tener el tiempo, ahí sí, ahorita, por andar, como los bomberos, apagando juegos todo el día, pues no tiene tiempo, pues hay que ayudarle a mejorar el proceso, para que ahora sí, el dueño tenga tiempo, y pueda mejorar, y cambiar cosas, ¿verdad? y ese es un enfoque interesante, porque las empresas medianas, o más grandes, pues tienen un corazón, hay alguien que les esté ayudando, pero las más pequeñitas, o las startups, necesitan un poco más de mentorear, en ese sentido, sí, y en ese caso, precisamente, el rol de consultor, es ayudar a hacer algo, o sea, yo, yo lo voy a hacer, y te voy a dar, ahí está, mira, es así, y uso mucho, cuando doy cursos, uso ejemplos como la, cómo hacer una gelatina, digo, porque es algo que todo el mundo sabe, hacer una gelatina, y son las recetas, te digo, mira, si no puedes, yo te la voy a hacer la primera vez, o la segunda vez, pero vas a aprender, tienes que aprender, la receta, ahí está, nada más que no la sigues, bueno, yo te ayudo, mira, así se hace, así preparas, aquí está el agua, aquí está el cucharón, ya viste, ya viste que sí sirve, ya viste que, ahora sí, ya sigue tú, ¿verdad? Entonces, es importante, no, no solo un libro, no solo una presentación PowerPoint, sino que a veces, te tienes que meter también, como consultor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona, obviamente, no sabe. Interesante. Oye, y al principio de la plática, dijiste que habías escrito un libro, ¿de qué es ese libro? De hecho he escrito dos libros, el primero fue, se llama Productividad y Calidad Total, que realmente quiero decir productividad y calectividad total, que habla precisamente en términos coloquiales, en términos, hasta chistes de Pepit, tipo cosas así, pongo en el libro, de los conceptos de mejora continua, que es básicamente el ciclo de planear, verificar, actuar, y actuar, planear, verificar, actuar, el plan de Uchecac, más la C de comunicación, yo le llamo la C, o sea, el PDCA, más C, la comunicación, porque eso es bien importante. En mi experiencia, en todos los lugares que he trabajado, la gente, las personas, creemos que nos leen la mente, o sea, yo digo algo, y creo que, el que me está escuchando, va a entenderme, y pues no es cierto. ¿Por qué? Porque cada quien escucha, e interpreta, las cosas de diferente manera. De acuerdo a como yo soy, con mis paradigmas, mi experiencia propia, yo digo, ah, dijo esta cosa, ah, quiso decir esto, y no, ¿verdad? Entonces, es bien importante la comunicación, cerrar bien el ciclo. Hace tiempo, en una empresa X, yo suelo dar mucho paseo, por la del piso, producción, pues ya, y vi a un inspector, que estaba haciendo un trabajo, y lo vi, algo raro. Entonces, ya me acerqué, y le digo, ¿qué estás haciendo? No, pues, ¿qué haces? Sí, pero te brincaste, este y este paso. ¿Por qué? No, pues, es que vino el gerente de producción, dijo que esto era muy urgente, y pues, si urge, y necesito enviarlo, pues tengo que brincarme estos pasos. Ay, ay, yo creo que no, y en especial en esa empresa, yo conocía mucho al gerente de producción, quien había sido gerente de calidad antes, y Six Sigma, y Master Six Sigma, y te digo, no creo que te haya dicho eso. Si él me dijo eso, le digo, ven, vamos con él, y le preguntamos a ver qué quiso decir, y ya fuimos la persona este y yo, y le dijimos, mira, pasó esto, le dijiste eso, si yo le dije, dice, es que yo pasé, y dije, ah, eso es urgente, ya me fui, como más diciéndole, oye, si algo pasa, pues dime, verdad, si necesitas ayuda, pero no, nunca dice, no, ¿cómo que te pasas, brincas pasos? Pues es que lo que yo entendí, que me dijiste, eso pasa en muchas empresas, alguien dice algo, y otros entienden algo diferente, y entonces se empiezan problemas, entonces en el plan, do, check, act, es bien importante la C, de comunicación, saber que si planeo algo, lo comunico adecuadamente, si vamos a hacer algo, planeo, cómo se va a hacer, y lo hacemos, y comunico, cómo se está haciendo, y veo si está haciendo, bien, si verificamos, verificamos, a ver cómo estás, si es cierto que estás verificando, bien, checando bien, y por fin, si vas a actuar algo, pues también, en una empresa, precisamente hablando de la verificación, me, me invitaron, de consultor, fui a una empresa, y tienen un problema, bueno, entonces el gerente de la planta, le dice al ingeniero, oye, creo que hagas un análisis, para que demuestres, que el problema está con tal, proveedor, no, pues, fauna, o sea, no sé si es cierto o no, pero ya, yo ya dije, que el problema está, y quiero que lo, que lo analices, y sí, estuve trabajando con el ingeniero, digo, yo como consultor, no me metí, no era mi trabajo hacer esa investigación, nomás asesorando, cómo hacer las cosas bien, como sombra, ¿verdad? y lo vi batallar mucho, cómo demostrar, que el proveedor tal, era el problema, pues, nunca lo pudo hacer, porque no era el problema, ¿verdad? a las dos semanas, dijo, ¿sabes qué? pues, es que si hacía esto, pues, no sé cómo demostrarlo, pero si es que es obvio, pues, es que él, ya hice lo que tú me dijiste, y no es cierto, y se hizo experimentos, no es cierto, pues, a ver cómo le haces, pues, no, pues, no, ¿qué pasó? la verificación y la comunicación, algo, hay un problema, ¿verdad? yo no te estoy diciendo, que lo analices, te estoy diciendo, échale la culpa, hay diferente, pues, para eso no necesitan investigar dos semanas, simplemente, cancela el contrato y se acabó, punto, ¿verdad? pero no tienes a un ingeniero, batallando, buscando, la cuadratura, el círculo, pues, cuando no es cuadrado, pues, entonces, es importante, si yo lo que quiero decir, oye, vamos a cortar el contrato, fulano o tal, pues, pues, se lo cortamos, ¿cuál problema? hay que pagar multa, lo que sea, es otro, es otro a la estrategia, entonces, la comunicación, en todas las fases, del ciclo, es bien importante, ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo quiero hacer? ¿por qué lo quiero hacer? y estar todos, bien, embonados, ¿verdad? y eso, lo recalco mucho, en el libro por cal, ¿por qué? porque es lo que yo he visto, en mi experiencia, que la comunicación, la organización, es lo que nos falla mucho, mucho, nos falla en todas las empresas, porque somos humanos, y los humanos somos malos, para entender, para escuchar, esa es una, causa raíz bien fuerte, entonces, 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 decirles, escribir este libro, para, para exponer, todas estas, historias, o, conceptos, en un lenguaje, más sencillo, ¿podemos entenderlo así? así es, claro, y precisamente, como decía, que he tenido suerte, de que muchas empresas, me entrenaron, me dieron cursos, y viajaba mucho, yo antes viajaba mucho, entonces, llevaba siempre un librito, para leer en el hotel, leer en los aviones, aeropuertos, hasta que un día, se me ocurrió, bueno, dije, en vez de leer, ya he leído 50 libros, ¿por qué no escribo uno? Y empecé a escribir uno, ¿verdad? Empecé a escribir, poquito a poquito, en los viajes, y ya llegaba a la casa, y la computadora, ya lo transcribía, y otro viaje, etcétera, y ya de dos, tres hojas por viaje, y ya me lo fui llevando, y precisamente, en una, un maestro de estadística, en una maestría, que estudié, se quejó conmigo, el maestro, me dice el maestro, es que Mauro, si los industriales, si los gerentes, me hicieran caso, yo les enseño, cómo hacer las cosas mejor, pero no me hacen caso, ah, yo le digo, ¿y por qué no te hacen caso? Pues, ¿qué les dices? Ah, mire, yo les enseño, la prueba de hipótesis, el quién sabe qué, el teorema de quién sabe cuál, le digo, no, pues con razón no te entienden, le digo, discúlpame, pues es que, es el lenguaje, pues para estadísticos está bien, para un maestro de matemáticas, pero para un empresario, pues no, por eso no te entienden, le digo, tienes razón, ni te van a entender, tienes que pasar a un lenguaje español, cotidiano, algo que si alguien lo lee, diga, ah, ok, se trata de esto, y ya investigo, ¿verdad? Entonces, eso fue mi enfoque en el libro, tratar de describir algo que un operador lo puede usar, un ingeniero, un gerente, lo pueden leer y dicen, ah, se trata de esto, y eso, de hecho, yo se lo he regalado a muchos operadores en las empresas que he estado, y si lo leo, dicen, ah, muy, muy a gusto, o sea, se ríen de los chistes, de los anécdotas, de los ejemplos que pongo, quiere decir que si lo leyeron y si lo entendieron, si se ríen y me dan carrilla, es que si lo leyeron y si lo entendieron, ¿verdad? Entonces, es bien importante ese, ese lenguaje. ¿Y como qué herramientas podemos encontrar en tu libro, Procari? Bueno, lo básico, es este, cuando traté de capturar toda la información que aprendí de los de japonesitos, allá en su, 1991, por ahí, que son, pues, famosos gurús, ¿verdad? Pues ahí tengo el diploma con sus nombres y firma, no me los, no me los sé bien los nombres, pero son los gurús de Toyota, y que nos enseñaron nosotros, pues con, o sea, ellos nos enseñaron casi a señas, porque no hablaban inglés, ni español, por supuesto, eran japoneses, pues en esa época, ya tenían 60, 70 años, a ellos no les interesaba aprender ni español, ni inglés, ni menos español, ¿verdad? Ellos decían, no, mira, hay que hacer eso, y me ponían aquí, mira, ve esto, y si tenían un traductor, me decían, oye, dile esto, ya, ya los traducían, y pues órale, a trabajarle, entonces, ese tipo de enseñanzas, Malo de Sig, Sigma, hizo uno de mí, todos esos conceptos son los que trato de plasmar en el libro, en el libro Procal, pero con un lenguaje simple, es el libro que si lo ve un operador, lo va a leer, va a decir, órale, se trata de esto, porque una técnica que yo uso mucho, uso es, no uso, en el trato de no usar computadora, son rotafolio, plumones, y vámonos al piso, con llantitas, un marco con llantitas, y vámonos al piso, entonces, si el Pedro ya leyó el libro, ya sabe, ya entiende que se trata el juego, entonces, oye, mira, vamos a resolver un problema, ¿de acuerdo? Y él sabe, y se lo repito, no te estoy echando la culpa, vamos a mejorar el proceso, ¿estás de acuerdo? Ahora, vamos a mejorar, o sea, no soy yo, no soy yo operador que tuvo la culpa, ni el ingeniero, es el proceso, algo inmaterial, ¿por qué? Entonces, ya empezamos a escribir, todos participan, tres, tres, cinco, estamos ahí reunidos, es que pasó eso, es que pasó aquello, y vamos apuntando, porque la comunicación es importante, no me lo dicen, lo escribimos, ya todo el mundo lo lee, lo oye, y dicen, sí, eso quise decir, o no, es que, quítale, ponle, entonces, ya estamos realmente en concordancia, en sincronía, dijimos, estos son los problemas, estas son las causas, esta es la solución, ¿verdad? Problema, causa, solución, entonces, ya con eso, es el lenguaje simple, y que de hecho, ese, ese, esa técnica, rotaforio con plumones, me lo enseñó, el, el vicepresidente que tenemos en una empresa aquí, muy grande, que me dijo, no Mauro, un señor técnico con mucha experiencia, me dice, olvídate de computadoras, rotaforio, plumón, con eso, si te garantizas que la gente entienda, a menos que le vayas a dar, laptop a todos los operadores de la planta, ¿verdad? Que no creo, pero un plumón, que todo el mundo lo vea el rotaforio ahí, bien claro, eso sí sirve, y a partir de entonces, eso es un proceso, esa técnica, rotaforio con plumón, sirve mucho, entonces, al integrar eso, vas, metiendo a la gente, al, al, al barco, o sea, todo el mundo sabe, que no la vamos a echar a culpa a nadie, sino algo inmaterial, que se llama proceso, lo vamos a mejorar, en calidad y productividad, y todo el mundo participa, ya, se pierde el miedo, en salas juntas, no es para echarle a culpa a nadie, no es para gritar, no es para enojarse, es para mejorar todos, y todo el mundo participa, es, es, es muy, muy buena herramienta, el rotaforio plumón. Bien, hoy, seguramente algunos, ya están escribiendo algunas preguntas, varias personas, pero una, una, una preguntita que, te quisiera yo hacer, y, y dónde consigue la gente este libro. Está en internet, es, es gratis, si le pones ahí, Juan Mauro Cárdenas, va a salir, o Procal, Procal, Productividad y Calidad Total, en monografías.com, ahí está ese libro, es gratis, totalmente, monografías.com, el Procal, Productividad y Calidad Total, ahí se llama, y con eso sale el internet. Sí, perfecto, entonces, lo que nosotros podemos también hacerles, a todos los que están aquí el día de hoy, es pasarles el link, de dónde se encuentra el libro, si nos lo permites, también nosotros lo podemos poner, en la zona de regalos, de, de tu parte, en, 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 donde va a estar la memoria de este video, para que pues también, los que no, no nos están viendo en vivo, sino nos van a estar viendo en video, pues puedan tener acceso, a esta maravillosa oportunidad que nos das, de regalarnos el, el, bueno, regalar el libro a todos los que, los que tengan esa disposición, y esa motivación, pues de, de antemano, primero, muchas gracias, oye, por regalar, tan, tan preciado libro, para, para quien lo quiera leer, y entonces, bueno, pues lo pueden encontrar ahí, donde está Mauro, Mauro Cárdenas, o de tomar, nosotros lo vamos a poner, se los vamos a hacer llegar el link, y ponemos también, en la zona de, de aprendizaje de regalos, pondremos toda la parte de, cuando ya subamos el video, para que las personas puedan tener acceso, a este regalo tan interesante, que nos haces, muchísimas, muchísimas gracias, oye, pues Mauro, la verdad es que, con la misma sencillez que tú tienes, pues, nuestro aprecio profundo, por, por haber aceptado darnos esta charla, más una entrevista, más un, una historia de tu vida, que creo que para muchos, es importante, regresar a, a escuchar, y decir, pues si, es que no es un tema de, 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 es que, pues se pueden hacer las cosas, este, pues aprecio mucho que nos hayas regalado tu libro, lo, lo, lo pondremos para que la gente lo pueda tener, y seguramente, pues a través del mismo, pues te, te podrán contactar, este, y los que no, los que, los que a través de nosotros quieran accesarte, pues también los pongamos en contacto contigo, para que puedas seguir contribuyendo con, con ellos, nos da muchísimo gusto, pues Mauro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauro. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, sí, estoy en la orden para cualquier otra cosa.